Cuando ya este dispositivo, ingresa el fuerte dispositivo hacia el sector de Penfas, bajo fuertes medidas de seguridad a esta hora de la tarde. Ingresa uno, dos, tres, cuatro, cinco camiones en este preciso instante que están ingresando. Están las privadas de libertad, Rosendo Saray, televidente de Telesistema Informativo y HRN, La Voz de Honduras. Vemos las imágenes de mi compañero Raúl Varela cuando ya, bajo fuertes medidas de seguridad, ingresa este convoy, este camión. Son aproximadamente entre seis, siete camiones más, vehículos del Instituto Nacional Penitenciario que ingresan a esta hora de la tarde ya al desvío hacia Penfas. Aquí podemos ver Rosendo Saray, televidente de Telesistema Informativo y HRN, La Voz de Honduras. Este fuerte dispositivo de seguridad que a esta hora de la tarde pues ya se tiene en este preciso instante. Aquí podemos ver ya la señal de lo que está sucediendo en este preciso instante. Aquí en el sector de Penfas, en el preciso instante donde pues ya han ingresado estos vehículos que son pues prácticamente donde venían todas las privadas de libertad.